Música Bien hermanos, hoy miércoles de la cuarta semana de cuaresma, le pedimos al Señor por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, por los pobres y necesitados, por los encarcelados, por los que sufren, por aquellos que se encuentran enfermos en su mente, en su alma y en su cuerpo, para que el Señor Dios Todopoderoso les dé la salud corporal y espiritual que necesitan. Hoy meditaremos el Salmo 107. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a su gloria, para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario, triunfante, ocuparé Siquén. Parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galahad, mío Manasés. Efraín es yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab, una cofaina para alabarme. Sobre Edón echo mi sandalia. Sobre Filistea canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edón? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas, auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, mi corazón está firme. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Amén.